muchos meses. Aunque yo, como siempre digo, soy el capitán del barco, pero tengo mucha gente detrás, tengo muchas delegaciones que a la misma vez nos unimos para hacer este proyecto, porque es un proyecto efímero de nueve días, pero la gente no sabe el trabajo que cuesta de sacar este trabajo adelante, ¿no? Y como bien ha dicho Gema, para mantener nueve días una feria hay que hacerlo con mucho tiempo. De hecho, nosotros ni nos lo habíamos planteado, el tema de cortado los días, porque ya no es solamente el feriante y el casetero, ¿no? El que tiene los gastos fijos y el que tiene que ingresar, sino estamos hablando de un pueblo. Entonces, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Un taxista, si es feria, pues la criatura da cuatro o cinco carreras más, mientras que si no es feria, pues ahora las de siempre. Ese hombre tiene que estar en su coche y tiene su coche cargado de gasolina. Es un claro ejemplo, pero no solamente eso, sino también la hostelería. ¿Cuánta gente no hemos ido, a lo mejor hemos ido a tapear por el pueblo, hemos visto los puestos y no hemos entrado en el recinto? Son ingresos que dejamos en el pueblo. Entonces, nuestra decisión, vamos, es de fomentar el empleo, que sigue muy bien, que la crisis no solamente es para consistorios, sino también para todos, para los empresarios, hoteles, muchísima gente emigrante que hay en la línea, la gente de Gibraltar. Hay muchos ingresos. Hay mucha gente que se salva medio verano con esto, no solamente feriantes y caseteros. Y hablando de una de las novedades, que ya que me habéis preguntado, el tema de recintos de casetas, pues no solamente vamos a tener un recinto de casetas de las más seguras. Porque si no, vamos a tener un recinto de casetas novedosa y ordenada. Porque conforme han ido pasando los años, cuando han ido empresarios o asociaciones dejando las casetas, se han ido mezclando. Un claro ejemplo es de poner que siempre ha habido, a lo mejor, una familiar al lado de una de juventud. Eso tampoco es, ¿no? Porque puede molestar a la caseta familiar. Entonces, este año se ha ordenado por pastillas, familiares, deportivas, populares y juventud. Se le entregaron las combinaciones a la federación, lo vieron bien y ellos mismos lo sortearon. Novedad, pues todos van a tener sus terrazas delanteras, para el que quiera fumar, tiene la posibilidad. Así no colapsamos lo que es la calle, que todo el mundo va afuera a fumar. Y después, lo que sí que es verdad, de que este año, de hecho, la semana pasada estuve en Puente Genil para personalizar un poco lo que son las luces, de molestarnos en ver de que sean unas luces modernas y darle lo que hay que darle a la línea. También puedo decir que la novedad no es una novedad, lo llevamos haciendo desde hace dos años y medio, de las luces LED, de que es el bajo consumo, ¿no? También. Pero la verdad que, después de este proyecto final de casetas, hemos salido bastante contentos, porque ha sido meterte con 23 caseteros. Es muy complicado, porque llevan muchísimos años en los mismos sitios situados. Tú vuelves en el placito de ellos. Y desde aquí me gustaría también agradecer la gran labor que ha hecho Isma, que es la presidenta de la Federación Asociación de Caseteros, que ha estado de la mano a mi lado y hemos estado trabajando muchas cosas juntos. Y al final, al principio, claro, la gente es muy reacia, pero al final la gente ha salido muy contenta de lo que es el recinto de casetas. Este año tenemos portada, de que el año pasado fue un homenaje a la velada. Y este año, pues, seguimos, vamos a tener portada y vamos a tener una luz, yo creo que bastante espectaculares, modernas y contemporáneas. A lo mejor a alguna persona le puede chocar, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener una luz con bastante nivel y que la gente creo que lo van a comprender y lo van a agradecer. Es cuestión, cada persona que piense lo que… el gusto de cada uno es distinto, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que lo hemos hecho con todo el corazón del mundo y yo creo que vamos a tener un recinto de feria, no solamente de feria, sino aforada bastante bueno.